La Orquesta Folclórica Siempre Con la alegría de tu orquesta huracán del mandaro Es el cumplimiento tradicional Eso Pero bailando, bailando Ahí llegan las cocas de cerveza Música Música Orquesta Internacional Huracán del mandaro Música ¡Ay! 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 Música Y sigamos disfrutando La alegría La tradición La costumbre En el centro del Perú El Valle del Mandaro La incontrastable Bancayo Siempre Huracán Tu papá Música 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 Música